¿Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos que emanan del decreto de creación del Tecnológico Nacional de México? ¡Sí, protesto! Nos encontramos en la ceremonia de entrega de nombramientos y de toma de protesta de 19 directivos por parte del Dr. Enrique Fernández Faiznac, Director General del Tecnológico Nacional de México. ¡Somos la esperanza de muchísimos jóvenes para lograr movilidad social! Y pues eso hace que nuestra labor sea muy noble, como un instrumento importantísimo de cara a la Cuarta Transformación de México. Desde luego que con la ayuda de todos ustedes, el futuro del Tecnológico Nacional es mucho más promisorio. Vivimos un gran proceso de transformación y renovación. Hoy se formalizaron 19 nombramientos de directores, cuyo propósito es el fortalecimiento del equipo directivo de los planteles del Tecnológico Nacional de México. Gracias.